En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 12, 1-8. Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con Él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre Él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados, de los cuales ni Él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, Misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este viernes de la decimoquinta semana del Tiempo Ordinario. Hoy la Iglesia celebra a San Arsenio. Nació en Roma en el año 384 de noble familia. Fue posiblemente diácono, consejero y tutor de los dos hijos de Teodosio en Constantinopla. En el año 394, por una iluminación, dejó todo y se agregó a la comunidad de los Anacoretas de Sete en el desierto cerca de Alejandría en Egipto. Es uno de los más famosos padres del desierto. Se permitía muy poco sueño y pasaba noches enteras en oración y meditación. Una oración hecha más con lágrimas que con palabras, pues él tuvo el don del llanto. Murió en Egipto en el año 450. Que San Arsenio, monje, santo, ruegue por esta iglesia que peregrina. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida ofrece espacios de reflexión. Permítame unos puntos a propósito del Evangelio. Hoy escuchamos uno de los muchos conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Conflicto en torno a las prácticas religiosas. Ayuno, puré, observancia del sábado, etc. Hoy serían también conflictos en torno al matrimonio de personas divorciadas, a excomulgar sin estar casados, a faltar a misa el domingo, a no guardar el ayuno el viernes santo, algo así. Son tantos y tantos conflictos que vivimos. En la casa, el trabajo, la comunidad, la iglesia, en la vida personal y en la vida social. Conflictos también en la edad, crecimiento, relaciones, mentalidad. A veces podemos decir que vivir una vida sin conflictos es imposible. Este es parte de la vida y aparece desde el nacimiento. Nacemos con dolores de parto. Los conflictos no son accidentes por el camino, sino parte integrante del camino del proceso de conversión. Jesús tiene una manera de enfrentar los conflictos. Al discutir con los adversarios, no se trata de que Él tenga la razón en contra de ellos, sino que prevalezca la experiencia que Jesús tiene de Dios como Padre. La imagen de Dios que ellos tenían era de un juez severo que amenaza y condena. Jesús hace prevalecer la misericordia sobre la observancia ciega de las normas y leyes que no tenían nada que ver con el objetivo de la ley, es decir, con la práctica del amor. Unos puntos de reflexión. Primero, Los apóstoles arrancan el trigo en sábado y viene la crítica de los fariseos. Los discípulos pasaban por las plantaciones y arrancaban espigas para comerlas. Tenían hambre. Los fariseos invocaban la Biblia para decir que los discípulos estaban cometiendo una transgresión a la ley del sábado, Éxodo 20. Jesús también usa la Biblia y responde evocando tres ejemplos sacados de la Escritura. El ejemplo de David, el de la legislación sobre el trabajo de los sacerdotes en el templo y la acción del profeta, es decir, Jesús cita un libro histórico, un libro legislativo y un libro profético. Segundo, el ejemplo de David. Jesús recuerda que David hizo una cosa prohibida por la ley, pues sacó los panes sagrados del templo y los dio a los soldados para que los comiesen porque tenían hambre. Primera de Samuel 21. Ningún fariseo tenía por tanto el valor de criticar al rey David. Tercero, el ejemplo de los sacerdotes. Acusado por las autoridades religiosas, Jesús argumenta a partir de lo que ellos mismos hacen en día sábado. En el templo de Jerusalén, en sábado, los sacerdotes trabajan mucho más que en los días de entre semana. Sacrifican animales para los sacrificios. Deben limpiar, barrer, cargar peso, degollar animales. Y nadie decía que iban contra la ley, pues pensaban que eso era normal. La misma ley les obligaba a hacer esto. Números 28. Cuarto, el ejemplo del profeta. Jesús cita al profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia es de ser, es decir, tener el corazón con los miserables. Tener el corazón misericordioso tiene que estar cerca del sufrimiento de las personas, tiene que identificarse con ellas. Y sacrificio, que es hacer una cosa sagrada. Es decir, quien ofrece un sacrificio, separa el objeto sacrificado del uso profano y lo distancia de la vida de la gente. Si los fariseos tuviesen la mirada de Oseas, sabrían que el sacrificio agradable a Dios no es que la persona consagrada viva distanciada de la realidad, sino que ponga por entero su corazón consagrado al servicio de la miseria de sus hermanos para aliviarla. No debían condenar como culpables a los inocentes. Quinto, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Jesús es el criterio para la interpretación de la ley de Dios. Jesús conoce la Biblia de memoria y la invoca para mostrar que los argumentos de los otros no tienen fundamento. En ese tiempo no había Biblias como hoy. En cada comunidad había los rollos escritos a mano que estaban en la sinagoga. Pero Jesús conoce bien los textos. Durante 30 años de vida en Nazaret participó intensamente en la vida de la comunidad donde todos los sábados se leían las escrituras. Al convivir con la gente de Galilea durante 30 años y sintiendo en la piel la opresión y la exclusión de tantos hermanos en nombre de la ley de Dios, Jesús percibió que esto no podía ser el sentido de la ley. Si Dios es Padre, Él acoge a todos como hijos. Si Dios es Padre, entonces todos somos hermanos. Fue lo que Jesús vivió y rezó desde el comienzo hasta el fin. La ley debe estar al servicio de la vida y de la fraternidad. El ser humano no está hecho para el sábado. El sábado es para el ser humano. Por su fidelidad a este mensaje, Jesús fue condenado a muerte. Él incomodaba al sistema. El sistema se defendió usando la fuerza contra Jesús, pues Él quería la ley del servicio de la vida y no viceversa. Falta todavía mucho para que tengamos esa misma familiaridad con la Biblia y la misma participación en la comunidad como Jesús. Que Dios nos conceda poner por obra la palabra recibida, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien. Un santo día. Gracias por ver el video